Aficionados al deporte mexicano, aficionados a la lucha libre, sean ustedes bienvenidos a esta majestuosa arena Coliseo de Perú 77 en una lucha mano a mano, primera caída y con ustedes los mejores comentaristas deportivos, el doctor Alfonso Morales Villela y Leo, Leo Magadán Cerda, adelante. Gracias Javier Yáñez Corona, señoras y señores, este es Mr. Power y este otro es Ricky Marvin, difícil para el consolidado de la empresa mexicana de lucha libre, porque este guapo Super Power viene por todas las canicas desde Guadalajara, Jalisco, doctor Gilberto Alfonso Morales. Gracias, gracias mi caridísimo Gabán y amables amigos, aquí estamos arrancando la explosión de la mejor lucha libre del mundo, este Mr. Power de la arena Coliseo con Julián Sánchez al frente, que ya estarán festejando una de las fiestas más rumbosas de la instauración de las luchas en la perla de Occidente. Eso es certísimo, doctor, ahí está Ricky Marvin atacando fuerte, vean la manera como viene desde la tercera cuerda, estaba perdiendo el equilibrio, son los gajes del oficio, pero logró recontrolar, Ricky a la una, Ricky a las dos, Ricky Marvin viene con ese mortal sobre la tercera cuerda, doctor. Por eso este es el genuino amables amigos, amigos nuestro Ricky Maravilla, Mr. Power que le dedica la lucha a su señor padre gusano de seda corona. Buen ejercicio, gira perfectamente, pero cuando cae se tiene que ir hacia atrás porque Mr. Power le había lastimado la rodilla a Ricky Marvin en esas acciones. Una lucha trepidante con muchas emociones, una lucha donde el maestro y el alumno están presentes sobre el rumbo de batalla de 6x6, vean a Ricky se está llevando, ese golpazo contra el poste viene Mr. Power, Mr. Power también se lanza de esta manera. ¡Qué lucha doctor Morales! ¡Qué impacto Leobardo Magadán, amables amigos ha sido impresionante el tope de alto impacto gusano de seda! Otro ejercicio bien ejecutado, mete la barba en el pecho para que su cuerpo gire perfectamente y caiga en el objetivo Leo. Don Rodrigo Silva nos manda estas imágenes que hablan por sí solas. ¡Ya, ya, dirá loco Max, que la chique! ¡No doctor, le está dando instrucciones! ¡Que la chique Magadán, por Dios! Ellos son así, solidarios. ¡Esto nada más es para los técnicos! ¡Esto doctor es una demostración de que los guapos tienen su universidad, su academia y hasta su campo de entrenamiento! ¡Vean esto Ricky Marvin! Falló en esa intentona, estaba tratando de enredar Mr. Power, lazo al cuello impresionante, estrategias de dimes y directas, Javier. Efectivamente, pero aquí el que debe salir adelante es el muchacho Ricky Marvin, porque tiene más experiencia en encordados internacionales, doctor. Efectivamente, gusano de seda, vean nada más, amables amigos, este que es Ricky Maravilla Marvin. Frente a este que es Mr. Power de Guadalajara, Jalisco. De 100 luchadores, 98 son de la perla de Occidente. ¿Quién nos recuerda aquel impresionante Pantera Blanca? Así es, doctor Alfonso Morales, un luchador de Guadalajara, Jalisco, que su profesor fue Bautemo Velasco. Guadalajara se ha convertido en una de las mejores canteras de la República Mexicana. Rápidamente, se lo está llevando con esta suástica. Vamos a ver, se tiene que rendir rápidamente el referee contando, el referee atento a cada una de las acciones. Finalmente, el Maya no apreció ninguna falta, pero tampoco la rendición, doctor. Es un consuelo divino que no está el tal tigre hispano. ¿Qué te pasa, doctor? Ese es un gran personaje. El personaje en don de Magadán, por Dios, verá nada más personaje. El gran niño maravilla que proyecta de esta forma Mr. Power, dando la lucha de su vida. Oye, no será hermano del Shocker porque se parece gusano. Sí, tienen mucho parecido, lo mismo que el genético, doctor. Él es el ídolo del Shocker. Y Leo Magadán, también tu ídolo. Bueno, pues, ahí seguimos con las acciones. Javier, le mandamos un saludo y un abrazo cariñoso a don Chadito Cruz. Que se reponga rápidamente. Uno, dos, solamente dos. Efectivamente, Leo Magadán, todo el hospital de la Villa, doctor, lo han atendido extraordinariamente en urgencias. Te queremos, Chadito. Te queremos ver aquí. Una de las grandes figuras de la mejor lucha libre del enorme, amables amigos. La forma en como regresó. Ricky Maravilla Marvin Loco Max aparece por ahí. Es que es impresionante. Oye, Mr. Power, puso en un entredicho con una suástica. Ricky Maravilla Marvin. Eso es certísimo, doctor. Ha sido, en términos generales, una lucha electrizante. Esta es la porra. Una porra que no ha dejado de gritar, de apoyar a los suyos. Ricky Maravilla Marvin. Despidiéndose de su público aquí en la Coliseo de Perú, Sebed y Seben. Este es un gran luchador muy querido allá en el Japón, doctor. Efectivamente, una de las carreras más fulgurantes, Gusano de Cielo. Gracias, doctor Alfonso Morales. Qué técnica de este muchacho impresionante. El ejercicio se va sobre una tijera a la parte del brazo. Luego le pone una palanca de Ude Cansezu Guasa en el judo. Aplicando fuertemente, sentía que el cóndilo se botaba y de inmediato hacía la rendición. Otro ángulo de la repetición. El ejercicio primero de tijera lo lleva, gira perfectamente. Y aquí ya lo engarza perfecto para ponerle la palanca y en el cóndilo. Donde está el codo, sentía que se zafaba. Por eso, Mr. Power decía, me rindo. Y Ricky Marvin es todo ya una institución, Leo Magadán. Efectivamente, ahí está el momento de la rendición. Llegaban los guapos, los universitarios. Mil por ciento guapos para poner orden. Y de esa manera celebraba el público reunido. Señoras y señores, en medio del bosque. Un bosque que parece boca de lobo. Se escuchan los gritos de Caperucita por Televisa Deport.